Entre los aspectos que los agentes han controlado estaban la velocidad a la que circulan estos vehículos, el exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo, la seguridad de la carga transportada, la documentación y el conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas y la utilización del teléfono móvil, entre otros. Así han sido encuestadas un total de 616 furgonetas, de las que 98 fueron denunciadas por distintos aspectos. Esto supone que el 84% de los vehículos que han sido controlados cumplían con la normativa vigente en todos sus aspectos. De las denunciadas, dos furgonetas fueron inmovilizadas por carecer del seguro obligatorio y la mayoría de las sanciones están basadas en infracciones técnicas, como por ejemplo la malestiva de la carga transportada. Se da la circunstancia de que durante la realización de uno de estos controles, los agentes constataron la presencia en la zona de un autobús de transporte escolar que circulaba con la inspección técnica de vehículos desfavorable desde el pasado mes de abril. Por ello procedieron a inmovilizarla y a denunciar al conductor.